No es de Boyaca, no es de Boyaca, no es de Boyaca, es la verdad. Todos hicimos con ella, pero como que no se nos hizo y cuando se nos iba a hacer, la arreglábamos y con la locura. Y los fisicultes sobraban de aquí, pum, vibraban la mujer, mira, ahora sigue como la cárcel. Tengo una, tengo una idea también. Hicimos una película, hicimos una película y yo en Acapulco, pero era mi vida. Entonces, pensando en que iba a hacer la primera película con África María, y yo, me gustaba mucho, y decía yo, ¿Qué me dijiste? Nada, baboso. Y ahora que ya se me duermo, me lo dices. No, no, no. Es la verdad, es la verdad. En mi casa me paraba. Bueno, y decía, ¿lejándome a Público, mamá? Y entonces, cuando llegamos y nos desregistramos, A ver, él me da una incapacidad. Pero le llegaba. ¿Eran diario en la mañana de la tarde? Sí. ¿No? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Eran ustedes perdidos, muchachos? Sí, no. Sí, no. ¿Eran mucho conquistadores? No. No. ¿Y con esa canción que no sacan nada de las de acá, peor? Ah, sí, para mí, es que dije al discriminante. Que no trate el suéter porque hace mucho calor. Es que el suéter se la sabe de memoria hasta que se me asiste. Sí, sí. Buenas suéter. Bueno, de todos. Para todos. Buenas suéter. Gracias. Muy amable. Vengan. Gracias.